Plan integral de seguridad y evacuación. La Municipalidad de Concepción cuenta con un Plan Integral de Seguridad y Evacuación para así proteger la integridad de las personas al interior del Estadio Ester Roa Rebolledo. Recomendaciones de evacuación Estadio Ester Roa. Por cualquier evento de emergencia, deberán seguir las instrucciones de los encargados de evacuación del estadio. Mantenga siempre la calma y sea solidario con la evacuación. Ayude a salir a personas de la tercera edad, niños y personas en situación de discapacidad, y baje por las escaleras en forma lenta y segura. Desplácese gateando si existe humo en la ruta de evacuación o pasillos. Camine en silencio y seguro siguiendo las señaléticas de evacuación. No corra ni altere a los demás asistentes. Evite formar aglomeraciones. Deberán dirigirse a las zonas de seguridad al interior del estadio que están establecidas previamente. Nunca regrese y siga las instrucciones del personal de emergencia y carabineros. Música No arriesgue su vida y sea responsable con las indicaciones de este plan. ¡Gracias por ver el video!